Rackbears, día 3. Ya transcurrido el tercer día del juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa, se sumó el testimonio de Pablo Ventura, el joven que en primera instancia fue vilmente señalado por la patota de Rackbears, como el culpable de haber terminado con la vida de Fernando. Usarme inocente me parece que debe ser una de las actitudes más miserables que hay en la tierra, de poder practicar a un ser humano. ¿Por qué crees que te indicaron a vos? La verdad, hasta el día de hoy, no lo sé. Y nadie me supo decir quién fue quien nombró tampoco. ¿Algo que los enfrentara? No, solamente tuve una mirada ahí, en un boliche con uno de ellos, pero nada más. Fue horrible, porque imagínate que tener un hijo que lo están diciendo que es un asesino, te empiezas a mirar todo el mundo mal. Además de surgir más testimonios tristes, también creció en los medios la hipótesis de que el artero ataque fue cobardemente planeado por los acosados. ¿Qué dijeron los jóvenes, los amigos de Fernando? Les pedimos a los patovicos si podrían cruzar, porque ellos estaban enfrente, pero no hicieron nada. Los dos policías corren 10 metros y en ese momento se da el ataque mortal a Fernando. Lo tenían preparado y estaban esperando el momento oportuno. No fue una pelea, acá eran todos contra Fernando. También hay un pedido de decir, ¿por qué tampoco piden disculpas? Todo de verdad pareciera ser que arranca por casa, ¿no? Los padres tampoco se acercaron. Dijeron, no, los chicos no son asesinos. Y el padre Ventura dijo, que me explique qué son, entonces. Bueno. Que me explique qué son, entonces. Bueno. Una condena perpetua, ¿cree que tiene elementos suficientes para que esa condena pueda ser para varios o para algunos de los acusados? No tengo duda, no tengo duda. Y pese a los reclamos de los padres de la víctima y a una sociedad que reclama justicia a gritos, sigue pasando el tiempo y tanto los acusados como su familia y entorno no se dignan a poner un manto de piedad pidiendo una mínima disculpa. Y ve, cuando nombraron a Pablo Ventura como testigo también se rieron. En esto, que es un templo, que es la sala de audiencia donde están los papás de Fernando, no se pueden reír de nada. Si hicieron eso, son unos reverendos hijos de puta. Bueno, la verdad, me quiero quedar con esta frase que representa a muchos, ¿no? La frase de Fernando Burlando. ¿De qué se ríen estos hijos de puta? Burlando, como buen penalista de primera línea, lo que está aportando es Power. Apretó el botón de Power justamente porque va a comerle el hígado a los ochos denunciados y también acusados por este crimen. Quiero decir que Burlando ve la alternativa de que haya una variación en lo que puede ser la sentencia de los ocho denunciados. ¿Por qué? Porque sabe que son tres o cuatro los que pueden quedar pegados en la sentencia de perpetua, pero los otros pueden llegar a quedar liberados. Y por eso mete Power, mete hijo de puta, mete palabrota, mete presión sobre el juzgado de la gente. De alguna manera en lo que estamos pensando muchos, ¿no? Porque hasta ahora estos hackers se habían mostrado inmutables, con la boca tapada. ¿De qué se ríen estos hijos de puta? ¿Y sabes cuándo se rieron? Justamente cuando declaró Pablo Ventura, a quienes ellos acusaron falsamente. Y ese chico estuvo cuatro días en la cárcel. Belén, recordemos que en oportunidad de la acusación a Pablo Ventura, tuvo la suerte Pablo Ventura de entrar a comer en ese mismo instante con su familia a un restaurante, a un bar de la zona de Zárate, que tenía una cámara en donde lo enfocaba a él con sus papás. Con lo cual, después de un excelente trabajo que entiendo que hizo el fiscal Mercury, que era un fiscal que por su drogación estaba, descubrieron que el pibe no tenía nada que ver. Pero no solo eso, te voy a contar algo. Pablo Ventura pudo haber sido también, en este caso, Baezosa. ¿Por qué? Porque estaba en la mira de este grupo patotero, que actúa desde la violencia en manada. Ya estaba en la mira. Si se hubiera cruzado antes Pablo Ventura, hubiera sido otra de las víctimas si no se hubiera matado de ataque. No se le animaban por su tamaño físico. El propio Ventura declaró eso. En más de una ocasión lo habían chuseado, pero nunca se habían animado a pelear con él por su tamaño. Por eso siempre lo nombraban. No era la primera vez que lo nombraban o lo responsabilizaban de situaciones. De hecho, era un chiste en el grupo, nombrar a Ventura como el responsable. Y Pablo, en su testimonio, Pablo Ventura, lo que dice es que actuaban en manada y que esta no era la primera contienda pública que habían tenido y que hay otras alternativas que a lo mejor nos siga aportando datos con respecto a antecedentes que todavía no trascendieron. Te agrego, chiquito, nada más pregunté a la gente de Zárate, porque tengo un estudio en Zárate, qué es lo que está pasando con los dos chicos que quedaron afuera. Ayúdame quiénes son. No se me viene a la cabeza. Espérate, los que quedaron afuera. Los dos que estaban en el grupo que quedaron afuera. Uno que había hablado con la novia. Pertosi es uno, Pertosi que va afuera, chiquitito. Y el otro. Los dos pibitos que estaban en el grupo que estaban en el grupo que quedaron afuera. Sí, sí, no, no, este momento no se me viene a la cabeza que son... Están haciendo una vida común, normal y corriente. ¿Cómo van a pedir perdón? Si nadie piensa que tienen que pedir perdón. Y los padres de esos chicos tampoco piden perdón. Exactamente, ni siquiera están amedrentados. Ahora, acuérdense, cuando esto ocurrió el 18 de enero, justamente el 2020, empezamos a poner en tela de juicio o empezamos a observar con la lupa si el rugby era un deporte de violentos. Y en instantes, enfocámelo, vamos a hablar con Leo Alturria. Algunos lo conocen, aparte, por ser el ex de Lizy Tagliani, pero él es rugby amateur. Le vamos a preguntar si el rugby es un deporte de violentos o si fomenta la violencia. En instantes, el testimonio de Leo aquí, en Invasores de la TV. Mientras tanto, sigue resonando esta frase. Nos preguntamos, lo mismo que Fernando Burlando, ¿de qué se ríen estos hijos de puta, Guillermo? ¿De qué se ríen? Yo creo que, a ver, yo creo que Burlando, pienso un poco lo que pensamos todos, ¿no? Porque, a ver, las peleas, las riñas, no nos engañemos, existen, existen este fin de semana pasado, el anterior, y existen. Ahora, el después es tan morboso de cómo pertenearon todo, cómo se fueron a comer una hamburguesa, cómo... Me parece que eso es lo que más enloquece. Me parece que eso es lo que más nos enloquece. Seguimos preguntándonos esto, lo mismo que Burlando, ¿de qué se ríen estos hijos de puta? Pero en un tiempo, estos chicos van a ir a la cárcel. Por eso ahora, Luis, vamos a tomar como...